hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo buscar tu correo electrónico que tienes asociado en tu cuenta de ti o cómo cambiar el correo electrónico de tick tock es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer vamos a ir a menú luego vamos a nuestra aplicación de tick tock y nos dirigimos a la parte inferior derecha donde dice yo luego vamos a seleccionar los tres puntos que se encuentran en la parte de arriba para seleccionar la opción que dice administrar cuenta cuando le demos allí administrar cuentos a donde dice correo electrónico entonces si ustedes tienen muy importante lo que les voy a decir si ustedes tienen un correo electrónico agregado en su cuenta de tick tock no les va a aparecer esta opción que estamos viendo pero para los que ya tienen el correo electrónico aquí agregado nos va a aparecer necesita cambiar tu correo electrónico en sí entonces nos van a enviar automáticamente un código de seis dígitos a nuestro correo electrónico entonces este vamos allí al correo electrónico el cual tenemos asociado en esa parte y acá dice tu código de verificación lo seleccionamos y acá como estamos viendo me mandaron un código de allí vamos a nuestro cuenta de tic tro de tick tock perdón lo colocamos y este van a pedirte un nuevo correo electrónico el nuevo va a colocar uno nuevo le vamos a dar código entonces cuando envía el código pues lo anotamos como hicimos anteriormente en el mismo paso que aparecen anteriormente vamos a nuestro correo electrónico agarramos los códigos lo colocamos allí y automáticamente va a decir que se ha agregado un nuevo correo electrónico a tu cuenta de tic toc entonces vuelvo y repito para aquellas personas que no tienen ningún correo agregado allí pues les va a aparecer de otra manera solamente van a colocar el correo directamente les envía un código y listo automáticamente se va a asociar dicho correo a tu cuenta de tic toc